Una tarde inolvidable vivieron los miembros del primer batallón de infantería, el 21 batallón de policía militar y el comando de operaciones especiales COES, al recibir la visita de las damas que integran la Asociación de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas a EOFA, quienes llegaron cargadas de regalos para jugar al bingo y así compartir con cada uno de ellos quienes se mantuvieron motivados en cada una de las jugadas. Esta noche estamos visitando el COES, los soldados del COES, hemos venido a tener un tiempo de alegría con ellos, para sacarlos de este trabajo en que ellos pasan y darles este tiempito de alegría con un bingo y muchos premios más. Bicicletas, celulares, entre muchos regalos más, fue lo que recibieron los felices ganadores, tanto del bingo como de la rifa. Y para que nadie se quedara sin su premio, se les entregó una útil mochila con productos de limpieza personal. Al finalizar, los más de 500 soldados se fueron contentos, ya que además de recibir muchos premios y divertirse a lo grande con el bingo, disfrutaron de un refrigerio por parte de estas damas altruistas. Con cámara de Ángel Chávez, informó para Proyecciones Militares, Heidi Flores.